¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la mascota? Es un perro de raza, que la raza se llama Corblen Labrador. Tercera cosa. ¿Quién entero más de mi familia? Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi tía y mi prima. Cuarta cosa. ¿Qué color me gusta? Me gusta el color rojo. No sé por qué me gusta el color rojo, pero... No sé si representa algo de mí, pero me gusta el color rojo. Cuinta cosa. ¿A qué escuela voy? Escuela Mariano Moreno. Disculpen el ruido, es que por acá hay una calle. Hay una calle. Por eso hay tanto ruido. Bueno, pregunta número seis. Deporte, juego.